Con una política moderna, moderna. Y cuando digo moderna no digo del 3, 2, 3, 2, 3.0, el tuit y los 140 caracteres, no. Moderna pensando en la globalización, pensando en un mercado global, mercado global, sí, sí, todo está cambiando, todo está cambiando y todo va a cambiar. Y solo siendo capaces de poner por delante los intereses de Andalucía y anticiparse a los problemas, a eso me refiero, con una política moderna, que sepa de los nuevos desafíos y que tenga respuesta a esos nuevos desafíos, vamos a poder proteger a la inmensa mayoría de la población. Y en tercer lugar, progresista y de izquierda, como estamos haciendo, progresista y de izquierda, como hemos hecho siempre durante 40 años, como hemos hecho siempre en defensa de la igualdad de 9 millones de hombres y mujeres en esta tierra.